¡Hola mis cien y cincos! ¿Cómo están? Hoy, miren, vamos a recorrer la casa y les voy a enseñar cómo se dice en coreano cada parte de la casa. Así que, como se dice, no se muevan. Así como en español también tenemos una palabrita que la utilizamos para referirse a cualquier parte prácticamente de la casa, ¿no? En general nos referimos a ambiente, habitación. Cuando, por ejemplo, preguntamos a una inmobiliaria, ¿cuántos ambientes tiene esta propiedad? Bueno, eso es en coreano, 방. En general, el primer lugar que vemos en una casa, ¿sí? Cuando llegamos ahí, cuando recibimos a los invitados, ¿cuál es? Es el living o la sala de estar. Allá es donde se suele encontrar el sofá, el televisor. Bueno, eso es, go-sil. ¡Ay, les pido disculpas porque estoy grabándome yo sola con un celstick y es como que me estoy moviendo un poquito, ¿no? Pero yo sé que ustedes me entienden, ¿sí? Bien, el lugar en donde cocinamos, en donde muchas veces también recibimos a nuestras visitas, ¿sí? El lugar en donde realmente pasa a veces lo más importante de una familia, ¿no? En la cocina a veces se arreglan los problemas familiares, ¿verdad? La cocina es chúo, chúo. Y hay otra opción. Podría ser chúo-bang, chúo-bang. ¿Cuántas horas de nuestras vidas pasamos en la cocina tomando un cafecito, hablando con alguien? O en algunos países el mate. Oh, sí, las paredes de la cocina hablarán, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta de qué parte estamos hablando ahora, ¿no? El baño. Bien, el baño es... ¿Adivinan en dónde estamos? Sí, claro, es un lavarropas. De hecho, tengo mucha ropa para lavar. Lavadero, sí, se dice... Bueno, ven que también termina con shil. Y cétac, la primera parte de la palabra, significa lavar. Así que siempre que escuchen cétac, tiene que ver algo con lavar. Otra parte de este momento importante de una casa en donde nos relajamos, donde soñamos, donde descansamos. La verdad que pasamos la tercera parte de nuestras vidas sobre la cama, ¿no? Se habrán dado cuenta de que estoy en la cama. Bueno, el cuarto, la habitación de uno donde duerme es... Ah, ya que está, les enseño cómo se dice cama, ¿no? Que es muy parecido. Vieron que empieza también con la sílaba chim, ¿sí? Chimshil, cuarto. Chimde, cama. Estaría bueno dar clase así, ¿eh? Acostada. Hmm, no es una mala idea. Y si suelen tener algún lugarcito para estudiar, sí. Yo, por ejemplo, acá estaba preparando algunas clases y los próximos videos de Korean Trending Topics. Bueno, eso es... Bueno, atención, atención, significa estudiar, ¿sí? Estudiar, como dijimos, es la palabra así comodín que se refiere a ambiente en general, ¿no? Entonces, literalmente significa ambiente para estudiar. Bueno, mis nichingus, hoy fue una clase cortita, pero me parece que súper práctica, ¿no? Porque si es que llegamos a ir a Corea o es que queremos hablar con un coreano, siempre está el tema de la casa y las partes cuando los invitan a incluir este vocabulario a su cuadernito de Gini Channel, que yo sé que ahí lo tienen, ¿eh? Y están ahí apuntando y escribiendo todas las semanas en las clases ahí firmes. ¿Cuál es la tarea? Precisamente escribir todas estas nuevas palabras. Puede ser, como siempre, entre los comentarios de YouTube. O, si quieren, pueden escribir a mano y subir a Instagram con el hashtag Gini Channel. Para aquellos que se incorporaron recientemente en la familia de Gini Channel, bueno, quiero darles la bienvenida y comentarles que tenemos más de 43 clases. Esta es la clase 44 de idioma coreano, así que los invito a que puedan repasar y estudiar desde la clase número 1, ¿eh? Hay un playlist de clases de idioma coreano. Y además hay muchos otros videos de Korean Trending Topics, como ya lo habrán estado llorneando. Los invito también a Facebook y a Instagram, ¿eh? Donde comparto mi rutina. Y, por supuesto, si les gustó este video, un like. Voy a agradecerles. Y también a suscribirse, ¿sí? Así seguimos compartiendo muchísimas más clases de Hangul. Hangul, idioma coreano, en coreano, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Estudien mucho. Los quiero, ¿sí? Ustedes saben que los quiero. Ustedes son muy valiosos, así que cuídense. ¡Hashiman naio! Hashiman naio, para los que no conocen, es ¡Hasta la próxima en coreano! ¡Hashiman naio!